que tal amigos me presento soy leo y sean bienvenidos a un nuevo vídeo en este canal chicos sean bienvenidos a super mario galaxy y sobre todo sean bienvenidos a esta primera serie este primer episodio de esta super serie de long place en donde básicamente voy a estar trayendo gameplays más largo de lo habitual para disfrutar de una forma más seria y como experimentar el arte del juego en cuestión y qué mejor con empezar que y qué mejor con empezar con super mario galaxy así que vamos a empezar ya que este juego es una joya en diferentes aspectos pero sobre todo en su música y en su arte y en y en todo aquí tengo una partida ya empezada pero aquí para el canal vamos a empezar una desde cero creo que lo empezamos perfecto porque yo creo que puede ser para el canal diría que mario pero el mario ya está en la otra así que para el canal va a ser yoshi yo creo que sí que es el yoshi la cara de de nuestra partida en el canal y ahí lo tenemos al buen yoshi perfectísimo jugar con este archivo vamos a disfrutar de este arte cada 100 años un cometa pasa por el reino champiñón en cierta ocasión el cometa fue tan grande que cubrió el cielo y dejó caer una gran cantidad de estrellas fugaces los toads recogieron las estrellas fugaces y las llevaron al castillo ahí las estrellas se convirtieron en una gran super estrella este debería haber sido un momento un momento muy feliz para los habitantes del reino champiñón esa noche esa fue la noche del festival de las estrellas celebrando una vez celebrado una vez cada 100 años y ahí tenemos la carta de la princesa peach querido mario en la noche del festival de las estrellas te espero en el castillo quiero darte algo y ahí como no el mario va bien felizote y empezamos a jugar como no es un poco complicado el gameplay de este juego por el tema de las estrellas en el fondo pero creo que lo puedo ir manejando medianamente bien insisto que aprecien la música y todo el background en sí es genial la verdad quiero agarrar más de los trozos de estrella aunque realmente en esta parte de la historia no son tan relevantes todavía permítanme voy a mover un poquito el micrófono ahí más o menos creo que queda perfectísimo y de repente ah 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 Gracias por ver el video. 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 La música de este juego, siento que en mi opinión es la clave para todo. Entramos al castillo. Y el ovni justamente empieza a recortar el terreno del castillo. ¿Cómo no? No. 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 La verdad no he tenido la oportunidad de jugarlo, pero es que esto es una obra de arte. Y sé que lo estoy diciendo mucho ya, que sí, que sí, que estoy exagerando, pero de verdad es muy bello. A ver, ¿qué hay acá? Según yo, uno de los conejos estaba en este hoyo, pero no. Aparentemente no. Ah, aquí hay uno, aquí hay uno. Creo. Ah, sí, aquí hay uno. Lo tengo, perfecto. Y aquí nos dan pistas. Ah, me has atrapado. Ah, me encontraste. Debería haberme escondido en el cráter. Entonces vamos al cráter y ahí debería de estar. Crátercito. ¿Dónde está el cráter? El cráter no se encuentra aquí. Ah, aquí está. Ahora sí tiene que estar adentro, ¿no? ¿No? Entonces, ¿cuál es el cráter? Vamos aquí adentro. Ah, perfecto, es aquí. Ah, me has atrapado. Ah, me encontraste. Debería haberme escondido en el cráter. ¿What? ¿En el cráter otra vez? Veamos, veamos. Tiene que estar por aquí ese cráter. Ah, este, ¿no? Ah, aquí está, perfecto. Hay que atrapar a ese conejo. Ven para acá, perro. Nada. Se me va. Ahí va. Ah, qué mal. Perfecto. Perfecto. Qué rabia, nos encontraste a todos. Tú podrás ayudar a nuestra mamá segura. Y aquí viene otra escena muy bella. La primera aparición de Rosalina en el mundo de Nintendo. Perdona por haberte traído hasta aquí de repente. Ni siquiera te dijimos dónde estás. Existe una conexión desde este lugar al espacio. Lejos de la tierra que conoces. Este es el portal celeste. Mamá te espera arriba. Por favor, haz lo que pido. Perfecto. Entonces nosotros vamos para acá. Ahí me tenemos a la bella Rosalina. Es que sienten la música. Como todo muy relajado. Y si cierras los ojos y escuchas el soundtrack de este juego. Es que te recuerda como... Piensas... Te da una vibra como de galaxia incluso. Todo está conectado. Te he estado observando desde este lugar. El portal celeste. Mi nombre es Rosalina. Y soy la protectora del cosmos. Para rescatar a tu ser querido. Hace falta gran cantidad de energía que te permite atravesar el cosmos. Destello puede darte este poder. Confío en que lo cuides. Y ahora tenemos a Destello que ya podemos usar el poder que les decía. Con los... Con las manos poderosas. Ya puedes usar el salto giro. Ahí está. Agita el Joy-Con y rotar. También puedes girar combo Y si estás en el modo portátil. La desgracia ha caído sobre nosotros. Al igual que ha caído sobre ti. Espero que junto a Destello puedas rescatar a nuestras amigas. Las maxi-estrellas. Que las estrellas te acompañen. Eres a referencia Star Wars. ¿Cómo no? Rosalina asciende. Se desvanece. Cuando veas algo que te parezca frágil. Agita u oprime Y para hacer un salto giro. También puedes girar para aturdir a tus enemigos. Hacemos lo siguiente. Ahí está. Y... Nos vamos. Hola. Te había preparado un anillo estelar. Pero el meteorito lo hizo pedazos. No puedes salir del planeta sin él. Así que debes encontrar los fragmentos para arreglarlo. Oh, y mientras los buscas. No caigas dentro de ese agujero negro. ¡Claro que sí! Aquí hay una vida. Vamos a arreglarla como no. Ahora tienes una vida más. Excelente. Preciso. Hermoso. Eso es lo que es este juego. Hermoso. Vamos para acá. Y... Ya tenemos 3 de 5. Cuidado con ese meteorito. Ay... 4. Falta uno. Mientras nos echamos este bomba. Cómo no. Y... 5. Muchas gracias. Y... Ahora está hasta acá. Perfecto. Perfecto. Lo explotamos. Lo explotamos. Lo explotamos. Lo aplastamos. Y wow. Insisto con que este juego es belleza pura. Sácame de aquí. Seguro que algunos de los enemigos tienen la llave. Agitáis el Joy-Con u oprimir y griega para girar y aturdirnos. Después, dales un golpe acercándote a ellos. Eso es lo que ya he hecho. ¿Verdad? Vamos para acá. Sácame de aquí. Seguro que algunos de los enemigos tienen la llave. Agitáis para girar y aturdirnos. Después, dales un golpe acercándote a ellos. Ah, claro. Que uno de los enemigos tiene la llave. Claro. Aquí está. Perfecto. Liberamos a la estrella. Gracias. ¿Te importaría rescatar también a mi compañero? Está cautivo en la fortaleza de ahí arriba. Lo voy a transformar en un anillo estelar. Transformación. Esa frase. La vamos a escuchar mucho en el juego más adelante. Transformación. Esas cosas que sirven como para hacer un ataque múltiple. Explárate. Explárate. Ahí lo llevas. Voy a buscar acá. No lo bloqueó. Ahí está. Perfecto. Aquí tenemos este Wumpa gigante que pasó grande. Ahí está. Ahí está la llave. Y antes de ir con la estrella, quiero recolectar los trozos de estrella que están acá. Ahí está. Perfectísimo. Papá. Uy. Me va a pegar. No. Me va a pegar ese. Ahí está. Perfectísimo. Apúrate. Aquí dentro. O creo que sí. Vamos a escondernos aquí. Y estamos a punto de pasar el primer nivel del juego. Te estábamos esperando. Es una maxi estrella. Tenemos que salvarla. Están tratando de usar la energía de la maxi estrella para hacer algo malo con esa máquina. Deprisa. Si no hacemos algo, el poder de la maxi estrella será absorbido. Tienes que encontrar la manera de detener a esa máquina. Claro que sí. No se preocupen. Mario del rescate. Mario del rescate iba a decir. Ay. Vamos a pulsarla. Ahí está. Utiliza los paneles del piso para detener. No me digas. Para obtener esa máquina. De hecho, yo creo que eso es un meme dentro del fandom de Nintendo. Con este juego. Que te dicen qué hacer ya cuando estás hasta abajo. Ok. Venimos para acá. Pa' acá. Y pa' acá. Perfecto. Perfecto. Se despeja todo. Y ahí tenemos a la hermosa maxi estrella. Tan brillante. El eco y todo. Wow. Es que me da muy... Todos los sonidos de este juego me dan muchísima nostalgia. Nostalgia. Pip. Chulada de juego. Cómo no. Y aquí llegamos a el planetarium. Planetarium. Se desbloquea toda esa sección del planetario. Y el centro, obviamente. Y la primera maxi estrella. De siete que tenemos que reconectar en total. Conseguiste una estrella en la maxi estrella cautiva. Galaxia de la Puerta Celestial. Has descubierto una nueva galaxia en el mirador. Perfectísimo. Oh, la luz ha vuelto al faro del planetarium. Brilla con tan poca fuerza como una estrella de magnitud 6. Pero al menos los destellos podrán sobrevivir. Gracias por rescatar la maxi estrella. Esta gente estelar es mi familia. Qué bonito. Bienvenido al planetarium del cometa. Es mi hogar y también el de los destellos. Estamos viajando por los cielos estrellados. Una vez cada cien años pasamos por este lugar sin problema alguno. Pero esta vez nos hemos detenido. La nave se vio atraída por una gravedad misteriosa. Que se llevó los trozos de estrella y nuestra fuente de energía. Las superestrellas. La nave había perdido su energía. Así que pasó a un estado de letargo y se quedó inmóvil. Aquellos que se llevaron los dos adquiridos tomaron las superestrellas. El Bowser. Y descubrieron el poder para cruzar el universo. Este planetarium utiliza energía estelar para proyectar imágenes de las galaxias repartidas por el espacio. Ha vuelto una cantidad minúscula de energía estelar. Pero podemos detectar galaxias si su ubicación es cercana a nuestra posición. Estas habitaciones redondas son bóvedas. Observamos las galaxias desde bóvedas como esta. La única que está funcionando ahora, gracias a la energía estelar que recuperaste, es esta. El mirador. Dirígete al mirador y rescate las superestrellas de las galaxias que se ven desde él. Sigue así y el planetarium del cometa irá recuperando sus funciones de nave estelar. Quizá entonces podamos perseguir a los seres maléficos que se llevaron a las superestrellas. ¿Quieres guardar? Claro que sí. Y eso es, creo que... Un sistema tan simple es lo que hace de este juego algo tan entretenido y algo tan... Tan bello. Porque literalmente es de ir galaxia por galaxia recolectando estrellas. Planeta por planeta. Basándonos, buscándolas en la bóveda que tenemos aquí. Ahorita vamos a ver esto. Bienvenido. Esta bóveda es como la pupila, entre comillas, del enorme planetarium. Desde esta pupila se divisan las galaxias del espacio exterior. Cuando se transforme en una estrella imán, este destello te guiará hacia una de las galaxias. Apunta a la estrella azul. Estrella imán con el otro... Vaya, con el puntero del Nintendo. Y oprime A si pierdes de vista. Usa R. Y si juegas en el modo portátil también puedes tocar la pantalla. Eso lo vamos a dejar a un lado. Ahí lo tenemos. Subimos. Y aquí están. Estas son las galaxias que se pueden ver desde esta bóveda. Los números indican la distancia hasta ellas desde aquí y la energía necesaria para alcanzarlas. Salva superestrías para reunir energía y volar más lejos. Y poder volar más lejos. Queremos la primera. Ha aparecido una nueva galaxia. Galaxia o estrella. Parece que se ha descubierto una superestrella en la galaxia más próxima. Siente una fuerza tenebrosa muy intensa. Ten mucho cuidado. Vamos a jalar esta galaxia. Y ahí vamos. ¿Cómo no? La planta de inopiraña. Venga va. Todos los planetas. Que se verán en la galaxia. Y ahí vamos. Aterrizamos. ¿Cómo no? Vamos a ayudar. Estos. No sé cómo me desesperan los que lanzan rocas. Como que las escupen. Dios. Son odiosos la verdad. Y me voy a meter rápidamente a este tubo. Voy a poner acá. Hablar. Para recoger. Ah, sí estoy alfabé. Para recoger todos los de estrella. Usa el puntero. Si estás en el modo portátil lo tocas. Y si recoges 50. Consiguieras una vida extra. Así. Vamos acá. Tenemos las 30. No se pueden conseguir así. Es verdad. Disculpen si no comento mucho. Pero creo que el objetivo de la serie. Es justamente disfrutar. El arte del juego. Como dije. Y cuando hablamos del arte. En Mario Galaxy. Pues lo dicho. Es hermoso. Perfecto. Aquí vamos. Ah. Bueno. Antes. Antes. Antes de subirnos. Quiero entrar aquí. Para. Vamos para acá. No. Uy. No entra bien. Aquí estamos. ¿Verdad? Bueno. ¿Esa? Creo que lo puedo hacer perfecto. No sé. ¿Qué son las notas? ¿Las notas musicales? ¿Qué son las notas musicales? Ok. Ahí. Me perdí un poco. Pero se lo he logrado. Corre. 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 La vida. La vida. Ahí está. Perfecto. Bueno. Ahí está. Otra vez. Y salimos acá. Ahora sí ya podemos irnos. Perfectamente. Ahora que tenemos esa vida extra. Vamos en super salto en este tipo de planetas. Bueno. No voy a aplastar a ese men. A la Bumpa. Hablar. Mis compañeros están por aquí. Deprisa. Cómo no. Cómo no. Vamos. Nos vamos. Este planeta siempre me recordó como un cacahuate. Casi me echan. Oh. Aquí hay otra. Aquí hay otra. Aquí hay otra. Dios. Salta. Llega. No, bro. No te... Ok. Ah. Me siento. No sé cómo no. Ok. Sí. Me estaban tardando en pegarme. Estuve cerca. Muy cerca muchas veces. Perfecto. ¿Qué pasó? ¿Qué dice esto? No. Ahí está. Oh. ¿Qué pasamos? Esta cosa sube. Perfecto. Bueno, antes de continuar, quiero checar si hay algo más por aquí. ¡Uy! Estas son morros azules. Perfectísimo. Ahí está. Ahí lo llevas. Bueno. La bola esa se encargó de... ¿Qué son? Siempre he querido... Siempre me dio curiosidad saber qué son esas bolas. Con una punta roja. ¡Uy! Ok. Dirán, ¿por qué hiciste esa estupidez? Porque a pesar de llevar años jugando a este juego, justo ahorita me entré la curiosidad de ver qué pasaba si me aplastaba la parte roja. Pero como que no. Es pura decoración nomás. Pero... ¡El punto es ese! Buena esa. A ver. Por aquí debería de... ¡Uy! ¡Mátalo! ¡Uy! Estoy a dos de morir. Estoy a dos de morir. Resisto esto ya. Ahí está. Las monedas son vida. Ahí está. ¡Pum! Perfectísimo. Crece otra planta. Otra... Leana más bien. ¡Wu! 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 Después de girar una vez tendrás que esperar a que vuelva tu destello para poder girar de nuevo. Claro que sí. ¡Pum! Lo explotamos. ¡Ay! No puede ser. Buena esa. Me recibí de golpe. Es que sí. No... No soy tan fan de... ¡Y dale con eso! ¡Déjame vos! Goomba pirata. Ahí está. Y nos vamos otra vez. Creo que ahora sí vamos a caer en el planeta bueno. En el planeta de Ladino, piraña. Por favor. Pira... 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 Uy. Aquí vamos a tener mucho cuidado antes de que empiece la batalla. Antes de que yo... Porque yo la... La... Tú empiezas la batalla cuando quieres. Quiero recolectar todo esto. Para estar tranquilos. Extra. Perfecto. Y ahora sí. Y ahora sí. ¡Guap! ¡Pam! Hicimos al niño enojar. ¡Corre! ¡Shit! ¡Mira por acá! Ahí está. Segundo golpe. Como en casi todos los juegos de Nintendo. Cada bossfighter de los juegos de Nintendo son tres golpes. Aunque aquí creo que son cuatro. Sí, porque no se cuenta... O sea, son tres sin contar el primero. El automático, el del juego. Sí. Son tres. O sea, cuatro pues. O sea, cuatro pues. Pero tres sin contar el juego. Le damos. Y... Atigas bebé. Y nos dejó una superestrella. Y nos dejó una superestrella. Perfecto. Perfecto. Claro que sí. Claro que sí. Nuevo record. Todas las maxi estrellas. Quiero guardar. Claro que sí. Guardar no toques el botón de power. El juego se ha guardado. Estos son trozos de estrella. A los estrellas les encanta comerlos. Apunta con el Joy-Con para recogerlos con la estrellita. Si usas usando el modo portátil, toca la pantalla para recogerlos. También puedes apuntar con esta cosa y lanzarlos con ZR. Lo he hecho justamente con la demostración de ahorita. Apúntame y dame unos cuantos trozos de estrella. Muy bien. Soy muy tacaño. Ahí está. Soy muy tacaño y le quiero dar la cantidad específica. Mmm, qué sabrosos. Me nos quedará acá entre toda la información que te estoy dando. Tacaño, bueno, mañoso no salió, pero bueno. Puedes lanzarlos a los enemigos o compartirlos con algún destello glotón a cambio de algo. Los trozos de estrella serán de gran ayuda a lo largo de tu aventura. Y chicos, yo creo que eso está bien por el primer long play de hoy. No tengo muy claro cuánto tiempo llevamos grabando, pero estoy seguro que son más de 20 minutos. Así que como episodio piloto para introducir este formato al canal y el juego y a ver qué tal les gusta, creo que está bastante bien. Pero la verdad estoy muy emocionado de seguir con la serie, porque como dije al principio, Maro Galaxy es uno de los juegos que me introdujo a todo este mundillo de una forma más seria, pues. Y con seria me refiero a más apasionada, más fan. Pero nada. Esto ha sido todo por el video de hoy. Si te ha gustado tanto como a mí haciéndolo, no olvides dejarme un like y suscríbete para no perderte más de este tipo de contenido. También en la parte de la descripción te voy a dejar todas mis redes sociales, así como mi Facebook, mi Twitter, mi Instagram y mi TikTok para que me sigas por allá y nos mantengamos en contacto. Y ahora sí, sin nada más que decir, fue un placer. Muchísimas gracias, cuídense y nos vemos en la próxima. Bye bye. ¡Suscríbete al canal!